La Paz y la Misericordia La entendí, pero al principio no entendí cuál era tu pregunta. En verdad la voy a leer para que veas de quién habla. Dice, en serio que me das lástima tu forma de ver las cosas, amiga, pero que Dios te ilumine y te bendiga y te abra los ojos porque qué feo es vivir sin el amor de nuestro Dios. Si de por sí la vida es dura y sin el conocimiento que tenemos, un hacedor de maravillas es mi dulce espíritu y él es el que levanta mi cabeza y es más que todo mi consolador. Aunque afligida esté, él me consuela. Yo conozco estas palabras, tengo una amiga que reza así. Y es mi creador, mi hacedor y mi padre. Y aunque digas tú lo contrario, porque yo sé en quién he creído, en un Dios de poder y de gran misericordia y de amor, porque pones puntos suspensivos, que Dios te bendiga. Yo dije, cuando leí tu carta, dije, ¿y cuál es tu pregunta? Porque todos preguntan algo, pero lo que hemos finalmente estado de acuerdo, porque ellos entendieron mejor que yo, mira que no todos entendemos todo, es que estás haciendo una oración por mí. Ellos, ¿qué me han dicho? Yo les dije, ¿dónde está la pregunta? Y ustedes, hermanos, me han dicho, está haciendo una oración por ti. Mira, muchas gracias. Pero te quiero decir una cosa, ¿sabes que yo y cada uno de nosotros, todos los musulmanes del mundo, estamos haciendo una oración por ustedes? Y entre ellos, estás tú. Cinco veces al día. Y muchos hacen más de cinco. Piden más a su Señor. Hacen oraciones extras. Aman tanto a su Señor como nosotros amamos. Cuando tenemos tiempo, hacemos más oraciones. Cinco no es nada. A cambio de todo lo que nos ha dado Dios. Y te digo por qué estamos orando por todos ustedes. Tenemos una sura, que es la primera sura del libro, o sea, el primer capítulo, digamos. Como ustedes dirían en la Biblia, Juan, Marcos, Lucas, San Pedro, ¿sí? Nosotros, nuestros nombres, a nuestras suras. Esta sura se llama la sura al-fatia, que quiere decir la sura que abre el libro. En cada una de nuestras oraciones la rezamos. La repetimos de dos a cuatro veces, cada una. Dos, tres y cuatro. Hay solo una sura en el día que hay tres, que lo rezamos tres veces. Normalmente son cuatro. Te voy a decir. Esta sura dice, Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Alhamdulillah, irapiyalamin, arrahmanirrahim. Melikiyam etin. ¿Sí? Las alabanzas son para mi Señor. El Señor, el Señor creador. Señor de los mundos. El Señor de los mundos. Gracias. Es que no me acuerdo exactamente si paso a paso la traducción, pero sé lo que esto quiere decir, ¿sí? Dice, Ixdina sirata al-mostahim. ¿Quiere decir, hermano, recórdame? Guíanos al camino recto. Guíanos al camino recto. Esto es rezar por ustedes. Ixdina sirata al-mostahim. Sirata al-adina al-amta al-leyhim. Reiri al-maktobi al-leyhim. Guara-dani. Dice, y no, que no seamos de los que han puesto la ira en ti, ni de aquellos que se han desviado del camino. Esto quiere decir, los que han hecho la ira en Allah, los que eran tan incrédulos, tan necios, querían pruebas por cualquier cosa. Y a pesar de que se les daban pruebas, no creían. Aquí habla de los judíos. Y cuando dice, o de aquellos que se apartaron, se extraviaron de los extraviados, no hagas de nosotros como los extraviados, está hablando de ustedes. Entonces, aquí es donde rezamos por ustedes, como te dije. Por los judíos, por los extraviados, hablamos por los cristianos. ¿Por qué les decimos extraviados? Porque en el camino en el que están, tanta gente escribió y cambió, que se extraviaron. Ya no encontraron la verdad, siguieron el camino de esa gente que quiso decir lo que quiso. Y ustedes lo siguieron. Mira, cuando uno enseña, hay que tener mucho cuidado de lo que uno enseña. Porque si tú enseñas algo que está equivocado, y aquel que le enseñaste, o aquellos que les enseñaste, agarraron el mensaje y lo siguieron, y esta generación tras generación empiezan a practicar lo que mi error dijo, mira sobre mi espalda, que van a caer los pecados de toda esta gente. ¿Sabes por qué yo predico el Islam? ¿Sabes por qué no tengo el temor de decirte cuál es la verdad? Porque estoy completamente segura de que esta es la verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios es uno. Indiscutiblemente, obviamente, lógicamente. Esto es muy lógico. No hay hasta un niño de primaria, lo entiende. Dios, el creador, él es el autocreador, de ahí creó a Adán, a su mujer, ellos crearon a toda la humanidad. Entonces, ¿somos hijos de quién? De Adán, no de Dios. ¿Quién es nuestro creador? ¡Alá! Todos los niños van a decir. Porque ya les expliqué, es tan claro, y no lo quieren entender. Y insisten en que dicen, padre. ¿Padre de quién? De nadie. No tuve ni siquiera, él tuvo una madre. Para decir que él es hijo. ¿Hijo de quién? Él no es ni padre ni hijo. Él es el creador. Imagínate qué palabras tan grandes. El creador, Dios grande. ¿Y cómo lo llaman? Diosito. Lo hacen tan pequeñito. Oh, de cariño. ¿Cuál cariño? De amor, de respeto. De temor. Y no es un temor de que, ay, le tengo miedo. No, me va a pegar. No. Es un temor que si no obedezco al lado, si no obedezco a mi Señor, a mi Dios, que es tu Dios y es el Dios de todos, que uno decía, no reconozco a tu Señor, a tu Dios. Oh, de veras. ¿Eso quiere decir que tú no reconoces tu existencia? Así de fácil. Porque mi Dios es el Dios de todos. No hay dioses. Dios mandó a todos los profetas para decir, hay un solo Dios. Dejen de estar rezando y pidiendo estatuas, a imágenes y tomándolas como a Dios. Y los mensajeros son mensajeros, no son dioses. Para rezarles a ellos y para pedirles a ellos. ¿Sí? Entonces esto es, gracias por tu plegaria. Y te confirmo y te explico mejor, como te dije, rezamos cinco veces al día. ¿Sí? Cada vez que rezamos, y yo te voy a decir, cinco veces. La primera oración son dos oraciones con la sura de Al-Fatia, la que abre el libro. La que reza por ti, por los judíos, por todos nosotros. ¿Sí? Entonces son dos. Luego viene una de cuatro. Luego otra de cuatro, haz la cuenta, ¿eh? Son diez. Luego viene una de tres, trece. Y luego una de cuatro, diecisiete veces. Y cerramos con Al-Wittar, que es la que cierra. Es una vez más, dieciocho veces. Estamos rezando por todo el mundo. Mucha gente no cierra. Son diecisiete veces. ¿Sí? Te confirmo que son diecisiete veces. Porque la gente no cierra. La gente se para en la noche y sigue rezando. Mucha gente reza, pero... Multiplicadas veces, ¿vale? Ya no sé qué palabras así de mí. Es tanto lo que pedimos por todo el mundo. No solo rezamos por nosotros. ¿Sí? ¿Y dices, me das lástima? Yo no tengo lástima de nadie. Yo tengo tristeza por la gente. No lástima. Lástima, dicen hasta un perro. Pobrecito perrito. Pobrecito gatito. Pobre animalito. Pero por un ser humano, tengo compasión. La compasión es para ayudar a la gente. Tengo compasión de ti. Déjame ayudarte. Salamu alaikum. Gracias, Matula.